Mi nombre es Andrea Bravo Zúñiga, nutricionista de la serie Mi Salud. Bueno, algunas recomendaciones en cuanto a las colaciones saludables, unas orientaciones sobre todo para los padres. La idea es que estas colaciones no superen las 120 calorías por porción. Preferís las frutas, las verduras, los frutos secos en pequeñas porciones, los lácteos descremados o semidescremados, pequeñas porciones de sándwich con alimentos saludables como el tomate, la chuga, el quesillo, para incentivar estos alimentos bajo en calorías a los preescolares y a los escolares. Es super importante que los padres sepan que las colaciones no reemplazan un horario de alimentación, el desayuno o el almuerzo. Y siempre preferir alimentos bajos en grasas, bajos en sodio, bajos en carbohidratos ya para no después tener cierto largo plazo problemas de sobrepeso o de obesidad.